Gas Natural está complicando su aspecto técnico del corto plazo tras abandonar el soporte de los 21,51 euros. En estos precios se encuentra la media de 200 sesiones y parece que podría volver a atacar el soporte de los 20,50 euros después de no haber podido con la resistencia de los 22,60. Este nivel de precios es clave a medio y largo plazo, siendo el nivel que debería superar si al final quiere continuar con las subidas iniciadas a comienzos de año. Por el momento lo más correcto sería mantenerse al margen y solo plantearnos una toma de posiciones en el caso de que vuelva a tener la fuerza suficiente que le permita superar este nivel de resistencia.